Este trabajo ha llevado algo positivo, que es la subida al rating y mayores adectos a televidentes que los ven. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Bien? ¿Ustedes esperaban que fuera tan repentino, tan rápido? Te insisto, yo creo que yo pensaba que iba a ser más lento, pero a ver, te voy a decir una cosa también muy francesa. Sí, dale. Es un bálsamo la idea de que las personas superen tus expectativas de que te quieren y que te están viendo. Claro. Pero también, pelota al piso y vamos que estamos partiendo. Siempre. Y eso lo dijimos desde el primer minuto. En esta como nueva temporada, si lo quieres, al margen de como nos fuera, siempre hay que tener la pelota muy en el piso, ¿no? Nada de hubo, nada de sentir que mira que tila hicimos. Agradecido siempre, ¿ah? Te digo, después de tres semanas, yo al menos creo que esto no es por la novedad, no es por un cambio en el equipo, es porque en verdad les está gustando a las personas el proyecto. Entonces agradece. Pero como todo proyecto tiene que consolidarse, vendrán algunos cambios, alguna afinación. Y en eso uno no se puede emborrachar de que le está yendo bien. Claro, no se puede confiar. Yo que hago política, los políticos son buenos. Por cada elección aseguran que este país cambió. Al rato se dan cuenta que no. Son las personas que castigaron más que cambiaron. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra, exacto. En resumen, ¿cómo analizas tu primer año? O sea, el año tuyo y del matinal acá en Canal 13. No, el mío de una vertiginosa posibilidad de hacer un montón de cosas interesantes para mi carrera. Ya. Y del programa, todo programa, como todo en la vida, necesita tiempo para madurar. Y yo espero que este también, el que estamos haciendo ahora, que esta segunda temporada, si tú quieres, tenga el tiempo necesario también para madurar. Al primero de ayer le faltó tiempo. Pero también le faltó tiempo, desde el punto de vista de que los ajustes que estuvimos haciendo, y en eso todos somos responsables, no fueron los necesarios o los que más rápido nos llevaran a un camino mejor. Pero fue una linda experiencia de todas formas. Tuvimos grandes momentos. Las personas nos eligieron a nosotros, por ejemplo, cuando inició la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la promesa de que en el 13 tú ibas a encontrar la mejor información de actualidad, rigurosidad y periodismo, que era lo que nosotros prometimos, se encontraba. El tema es que quizás no supimos leer a tiempo y ahora lo estamos haciendo mejor. Y el hecho es que las personas también quieren otro tipo de espacio. Nosotros no hemos dejado la actualidad. En los bloques políticos, muchas veces, cuando mejor rating tenemos. Lo bueno del programa también, como son cinco horas, es que tienes la oportunidad de hacer muchas cosas. Y hay momentos que, hoy por hoy, tu día de Canal 13 está, si no ganando la competencia, en segundo lugar fijo. El tema es que después son cinco horas y tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo que nadie nos apura. Es que es el cauto. Claro, y cada canal estará con sus fórmulas. Pero lo que te quiero decir con eso es que nosotros no hemos dejado la actualidad. De hecho, cuando hablamos de actualidad o cuando hablamos derechamente con políticos, nos va bien todavía. Las personas siguen prefiriendo ese momento. Pero también agradecen momentos más lúdicos, momentos de otro tipo de información, más científica, cambio climático. O hemos hecho muchas cosas del recuerdo, que ha sido súper interesante y las personas han premiado eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que seguimos siendo, creo yo, un programa de actualidad, pero que tiene mucha mayor diversidad. Más flexible, claro. Y eso quizás nos faltó entenderlo con anticipación. Si lo hubiésemos entendido antes, quizás estaríamos en lo mismo, pero un poquito más consolidado. ¿Tú crees que Repi y Priscila ayudaron en esa flexibilidad? Repi y Priscila aportaron desde el día uno la idea de que teníamos que estar dispuestos a hacer cosas distintas. Ya. Asumir ciertos riesgos. No cualquier cosa. Como te digo, esto se preparó. Sí. Tiene ensayo, pero sí con esa actitud, porque tú fácilmente te puedes refugiar para lo que eres bueno, o para lo que tú más sabes hacer, y de a poquito te vas abriendo otras cosas. El Repi y la Priscila, desde el minuto uno, dijeron, a ver, ¿qué necesitamos? Vamos para allá. Ya. Y apostaron con fuerza, y en eso yo los aplaudo, porque como te insisto, como todo en la vida hay un riesgo, los que quedamos de panelistas, los vimos con esa actitud. Vamos. Te motiva más, tú. Vamos a lo que nos toque. No he hecho solo política con ello. Me ha tocado participar de otros temas también. Y en general el equipo. Entonces, por eso digo que se ha contagiado esta idea, como este entusiasmo de sacar adelante este programa como cualquier otro, pero esta vez con unas ganas de de repente ser más novedoso, más lúdico, más entretenido. Hasta en la actualidad, que seguimos siendo más o menos parecido a lo que hacíamos antes, pero ahora con más, con algo más de dulzura, con momentos también entretenidos. Y eso le agradece el Tevidente también. O sea, lo ha premiado con mejor sintonía, y si no es mejor sintonía, también quizás con mayor lealtad a personas que hoy por hoy no se están cambiando tanto de canal, si no se quedan más rato con nosotros. Bien, claro. Bien, claro.